Una bolsa 80-20, esto debe de ganar David Benavides contra el Canelo Álvarez este 2024 mis amigos Y si, yo te voy a dar una explicación a fondo del por qué Bueno, pues hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a esta tu sección al estilo mexicano con tu amigo Eduardo de los Ríos Y es que, ay 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 amigos míos, prepárense todos porque el día de hoy sí Les traigo uno de los videos que créanme, van a ser de los más polémicos sobre este tema Y sobre esta posible pelea, Canelo Álvarez contra David Benavides ¿Y por qué? Porque luego de ver las declaraciones de Samsung Boxing, promotor, manejador y quien promueve la carrera de David Benavides Y quien puso sobre la mesa una posible división de bolsas de 50-50 para Canelo Álvarez contra David Benavides Y luego de ver también las más recientes declaraciones de Don Mauricio Sulaiman Quien nos adelantó que las negociaciones de concretarse esta pelea Canelo Benavides Empezarían en un 70 Canelo 30 David Benavides Y luego de ver también las últimas declaraciones de José Benavides Señor Quien dijo que ellos están dispuestos a tomar el mínimo con tal De pelear contra el Canelo Álvarez y el dinero no sea un pretexto ¿Qué creen mis amigos? Pues yo hoy con mi humilde opinión claro, aclaro amigos míos Les traigo la contestación a toda esta polémica Y a esta pregunta también que surge luego de ver todas estas declaraciones en conjunto Y que es ¿Cuánto debe de ganar realmente David Benavides por una pelea contra el Canelo Álvarez? Y es que, ay, ay, ay amigos míos Se los contesto rápido y aquí empieza el video Pues David Benavides debería de ganar para mí el 20% de la bolsa Y el Canelo Álvarez el 80 Y sí, así como lo escucharon Esta bolsa debería de estar dividida 80-20 Para Canelo Álvarez y David Benavides Y por estas tres razones yo te explico a fondo El por qué debería de ser así mis amigos Y al final ustedes me dan su opinión al respecto Bueno, pues como es una costumbre Vamos a empezar con lo primero Y esta es la primera razón De las tres por las que David Benavides se tiene que llevar solamente el 20% De una bolsa contra el Canelo Álvarez Y la primera es que David Benavides no es el campeón Es el retador mis amigos Por lo que el bandera roja Ay, 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 pues no tiene como ponerse rascaloso Como decimos por aquí vaya vulgarmente A la hora de negociar contra Saúl el Canelo Álvarez Porque claro que Canelo es El lado hay es quien vende más ahorita mismo dentro del boxeo Y ojo, inclusive con un 20% Es una gran oportunidad para David Benavides Mis amigos Y sí, como les digo Pues Benavides no es el campeón Para que venga y pida un 50-50 Ni tampoco para que sea quien quiera poner la sede Las condiciones y quien dirija estas negociaciones Para esta posible pelea Porque si me lo preguntan a mí Tampoco es que tenga los mejores rivales dentro del boxeo David Benavides apenas está peleando contra los top de la división Y eso creo yo Que es lo que lo ha acercado más a una posible pelea contra Canelo Álvarez Porque hasta Demetrius Andrade y Canelo Plan David Benavides no tenía ni siquiera buenos rivales Y ojo, aclaro Esta es solamente mi humilde opinión al respecto Y la primera razón por la que David Benavides como les digo Debe conformarse con un 20% Es que es el retador y no es el campeón Ahora bien, pasemos a la segunda razón del por qué Pues Benavides debe de ganar lo que les digo contra Canelo Y la siguiente razón es La regla de la WBC Donde el campeón se lleva el 70% Y el retador 30% mis amigos Y es que esto lo declaró el propio y mismo Don Mauricio Sulaiman Y con esta regla nos damos cuenta Que el porcentaje que yo les digo Pues no está muy lejos de la realidad Inclusive el mismo Mauricio Sulaiman dijo también Que este número de repartición Vaya de esta posible bolsa De darse claro este combate Pues se puede mover Puede bajar Y puede subir Para el retador o para el campeón Pero que hay antecedentes Donde campeones Han movido estas bolsas Y se han llevado un 80-20 Como pasó ya una vez Con Tyson Fury Amigos míos Así que habiendo antecedentes Claro que esto se puede volver a repetir Y es que como les digo yo Luego también de ver y reaccionar A todas las declaraciones del Canelo Álvarez Yo no pienso que Canelo Al darle la pelea a Benavides Quiere que se lleve una buena paga Por lo que si el Canelo Álvarez Va a tratar de recortar Ese 30% de Benavides Y si Benavides realmente Quiere legado Y no quiere dinero Yo creo que es muy posible Que esta bolsa se divida Como les digo Un 80 para Canelo Y un 20 para Benavides Ahora bien Vámonos A la tercera razón Y última Del por qué Yo pienso que David Benavides Tendría que cobrar Un 20% Y ojo Desde una vez les digo La dejé en la última posición Porque si Es la más importante Mis amigos Y cuál es Pues que David Benavides No vende mis amigos Y es que nos han hecho creer que si Y también nos han dicho Que David Benavides Ya es una mega estrella Hablando mediáticamente Dentro del boxeo Porque boxísticamente Si lo es Pero mediáticamente Todavía no lo es Y por qué digo esto Porque a las pruebas Me remito mis amigos Vayan a ver Cuánto vendió David Benavides Contra Demetrius Andrade Ojo En una pelea Que se puso como un ejemplo Para el Canelo Álvarez En una pelea de invictos Y en una pelea Que supuestamente Se estaba enfrentando El mejor de la división Contra el número 2 Y en este combate David Benavides Alcanzó a vender Solamente Pobremente 60 mil Pay per view Si Así como lo escucharon Y Canelo Álvarez En una pelea Que entre comillas Nadie quería ver Contra Yermert Charlo Donde se enfrentaron Dos campeones Indiscutidos Vendió Nada más Y nada menos Que 700 mil Pay per view Si amigos míos David Benavides No pudo vender Ni el 10% De lo que Canelo Vendió Y ojo Aquí viene lo importante Porque si ustedes No lo sabían En la mayoría De los casos Las bolsas Las pagan Los derechos de televisión Es decir Las pagan Las plataformas Como Dazón Showtime En su momento Y ahora Amazon De concretarse Un acuerdo Con PBC Y mis amigos Ustedes creen Que PBC O Showtime O Amazon O Dazón O la plataforma Que ustedes quieran Le va a hacer caso A David Benavides En sus peticiones O en sus exigencias Luego de saber Y ver Que solamente Vendió 60 mil Pay per views Claro Que no Mis amigos Luego de que Canelo Haga vendido 700 mil Casas De pay per view Amigos míos Por lo que si Canelo Álvarez Tiene Y tendrá La última palabra En estas negociaciones Y por eso Creo yo Que esta pelea De llegarse A dar a claro Sería Un 80-20 Para Canelo Y Benavides Y les digo Algo como Conclusión No porque Canelo Sea el que más vende No porque Canelo Lo haga por coraje No porque Canelo No quiera hacer Esta pelea Simplemente Porque si Es lo justo Mis amigos ¿Por qué? Por todo lo que Les acabo de explicar Ya En estas tres razones Así que ahí Está mis amigos Para mí Para MBTV Humildemente Como siempre Les digo Esta bolsa Debería de ser 80-20 Canelo Benavides Y les pregunto Ustedes ¿Cuánto creen Que debería de ganar Para que sea justo Tanto el Canelo Como David Benavides Para ustedes? Y ojo Aclaro Y dejo Como dato Que los Benavides Dijeron Que les pagaran A ellos El mínimo Con tal de pelear Contra el Canelo Álvarez Por lo que A la hora De negociar Si esta pelea Se llega a ordenar De manera oficial No tiene por qué Ser un problema El dinero En las negociaciones Hay que ver Si al final de cuentas Es un problema O no lo es En fin Pues nos vemos En la próxima Adiós